Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos recompensa de FUT Champions. Tenemos ahí el asegurado de Bundesliga y Liga NOS. Les comento que estas recompensas van a estar desfasadas. No las estoy abriendo ahora, estoy comentando por encima. Porque ayer, bueno, ayer no subí video ni hice directo. Porque me sentía, amigos, como el reverendo. Ya me sentía muy mal de esas noches que tú te acuestas. Y para descansar un ratito, para después seguir trabajando en algo. Pero no me pude levantar, amigos. No por flojera ya, porque igual, obviamente, si todo el mundo le da flojera cuando se acuesta y dice Uy, aquí me quedo para siempre, me empecé a sentir horrible. Y dije, voy a descansar. Y bueno, hoy día en la mañana desperté un poco igual, así que por eso abrí la recompensa así nomás. Y después preferí hacer lo que es la redacción. Lo que estoy haciendo en este momento, más que nada, comentar lo que nos tocó en los sobrecitos. Mejora, o sea, sobre todo este asegurado de la Bundesliga, nada en ninguno. Horrible. Más encima son poca media. Para lo que debería haber tocado, no sé, un mínimo, mínimo, un Hradecki. Ah, mínimo. Pero bueno, recompensas de Elite 3, amigos. Vamos a ver lo que nos toca aquí en lo rojito, interesante. Bundesliga trae buenos rojos, la verdad. Bueno, Tomasito Müller ahí, que es buena carta. Para que lo podamos usar algún día. Lo preferí por sobre la media, porque igual es más usable. Y aquí, bueno, Tecatito, no, terrible, piso obviamente, porque Tecatito nunca lo voy a usar. Mejor comprarlo. Y aquí, uy, aquí nos toca Hakimi, que es buena carta. Hummels. Hakimi es buena carta, pero ya tengo a Mbavu. Así que tarde o temprano lo voy a mandar en SBC. Así que para eso escojo al Hummels y listo. Rojitos, no tuvimos tanta suerte. Pura media nomás. Para el equipo que tenemos, ¿cierto? Igual son buenas cartas. En el sobre ese mil horrible, un medio 85 ahí, que no. A esta altura imagínate, un unana ahí, no. Sobre de 3 tots, amigos. La semana pasada nos tocó Carvajal. Y creo que poco más. Y esta semana vamos a ver lo que nos toca. Ojo, porque ya les digo. Fue mucho mejor el sobre que la semana pasada. Así que, alemán, mediocampista y listo. Aquí ya tenemos un Carvajal. Aquí ya tenemos un jugador de 300 mil monedas. Todavía me siento horrible. Así que si estoy hablando regular es porque me estoy sintiendo terrible. No sé qué me habrá pasado, pero sentí un dolor de estómago de esos que son como cuando te intoxicas. Terrible en la noche. Bueno, Davis, amigos. Davis, 400 mil monedas. Sacamos unas 750 mil monedas en este sobre. Así que está bastante bien. Y bueno, amigos. Llegó el momento de presentarles el fichaje estrella que hicimos esta semana. Que ya lo hice hace unos días. Ya lo hemos visto en directo. Ya lo he presentado, por así decirlo. Pero ahora lo voy a presentar oficialmente en el canal. Amigos, tenemos una cantidad de jugadores ya que son bastante buenos. Que están en el banquillo. Que no los puedo usar. Porque, bueno. Al final, ¿qué se le va a hacer? Lo que importa. El fichaje que hice va a ser el más caro. Fue el más caro. Ya es el más caro que he hecho en todos los Fifas. En todos los Fifas hasta el momento. El fichaje que más me ha costado monedas. Porque obviamente hay mejores cartas en cuanto a rendimiento. Pero han sido CBC. El año pasado te hacías a Gullit. O a Cruyff Superprime, por ejemplo. Y seguramente debe ser de los mejores jugadores que me he hecho. Pero en cuanto a gastar monedas, es el más caro. Así que aquí se los presento, amigos. Ahí está, pues. Ronaldo Nazario. El gordo. El fenómeno, amigos. Ahí está. Pues 6 millones y medio. ¿Qué es esto, viejo? 6 palos. Palitroques. Primera vez que me gasto tantas monedas en un jugador. Increíble pensarlo. Obviamente para la gente que no se gasta Fifa Points. Son muchas monedas en un jugador. Si al final uno siempre tiene que mejorar. O sea, nunca terminas de mejorar muchos aspectos del equipo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, igual. Bueno, puse a Hummels. Más que nada para probarlo. Ya igual tenemos a Maldini. Y me quedé con un millón de monedas. Aquí les muestro. Que esta noche, amigos. Me van a ayudar en el directo. A ver qué decidimos para fichar. Porque aún no me decidí. Y dije, bueno, lo voy a hacer con la gente en directo mejor. Hummels. Para probarlo más que nada. Tenemos ahí a este tipo que le da química perfecta. Que lo tenemos intransferible. Así que, qué mejor. Y bueno, amigos. Básicamente, el fenómeno. Ya el resto del equipo es un equipo con puro intransferible. Nada comprado. El único transferible aquí en Nazario. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo único que tengo en el equipo comprado. Y bueno, así está el equipo, amigos. Les voy a mostrar un poco las tácticas que cambiamos. Bueno, la semana pasada jugamos con esta. Me encantó. Pero ahora tenemos dos mediocampistas. Y el otro es Odegaard. Que igual puede ir de mediocampista. Pero quiero cambiar la táctica. Más que nada porque en esta formación. Nazario se va a perder mucho. Va a ser como un jugador que va a estar ahí para... O sea, va a ser como la mitad del delantero. Ya porque siempre se ocupan mucho más los mediocampistas en esta formación. Ocupamos mucho más los mediocampistas a fin de semana. Me di cuenta que los delanteros son muy... Hacen el trabajo muy básico. Pero en esta formación se ocupa mucho más. Voy a probar esta. Más que nada para probar bien a Nazario. Porque me gustó mucho. Probé esta formación durante la semana. Cómo trabajaba Nazario en esta formación. Ya, Nazario aquí es muy importante. De los pilares más importantes. Las bandas son un complemento. Y el MCO también es importante. Richarlison Nazario. Increíble. Bueno, más que nada para eso. Ya porque aquí en esta formación. El equipo trabaja mucho más por el centro del campo. Y bueno, más que nada para probar a Nazario. Igual el equipo está perfecto. Pero es que 6 millones pesan mucho. Si tuviéramos a Nazario intransferible sería uno más. Pero 6 millones igual pesan mucho. Yo sé que mucha gente entiende a lo que me refiero. Bueno, así va a estar el equipo amigos. Ahora vamos a abrir unos sobrecillos. El video no va a ser tan increíble. Ya les digo. Me siento un poco terrible. No tanto. No he resfriado. No se preocupen. No me va a dar el tecatito virus. No se preocupen amigos. Pero obviamente me siento terrible. Ojo. No, no es nada. Me siento un poco. Con los ánimos un poco de gallo. Yo porque estoy mal del estómago. No es como cuando tienes ganas de ir a hacer del baño. No. Es cuando... Como que cuando te sientes intoxicado. No sé. Como que comiste algo y te hizo mal. Así me siento. Como un poco... No sé. Es raro. Es raro. Así que la sensación de viveza no la tengo. Estoy muy poco... No sé. Pues no sé cuál es la palabra. No estoy... No estoy bien. Pues a ver. ¿Qué es esto? Estos sobres son malardos amigos. Esta es marquesina. Marquesina. Sobrecitos de... De marquesina cualquier. Sobre puede tocar algo interesante. Pero... Pero obviamente no espero nada al final. Ah. Hoy día. Directo amigos de Recompense. Yo les digo que estoy mal. O sea. Yo cuando les digo que estoy mal. Es porque estoy mal y se acabó. Tengo una nota... O sea. Una nota así. Unas notas aquí. Para que no se me olvide lo que tengo que decir. Ojo al detalle. Bueno. Aquí tengo... Uy. Ococha. Bueno. Tengo aquí escrito lo que tengo que... Las cositas que quiero comentar por encima. ¿Cierto? Porque igual... Con este... Traigo un dolor de cabeza también un poco terrible. Amigo. Este es el peor video de la vida. Bueno. Aquí yo creo que voy a abrir este. Cuatro jugadores de oro es muy poco. Así que abrimos este. Bueno. Hoy día. Vamos a hacer directo. No es nada. Abriendo mejoritas de la Bundesliga. Ya la semana pasada tenía como 20 mejoras. Preparadas. Y el directo no lo puedo hacer. Es porque el internet me iba mal. Así que esta semana compensamos un poco. Ahí haciendo un directo lleno de mejoras. Que nunca lo he hecho. Nunca he hecho directo de... Haciendo puras mejoras. Abriendo puros sobres. Creo que nunca lo he hecho. Y... También hoy día vamos a ver los fichajes para el fin de semana. Tenemos un millón por ahí que lo quiero usar. Obviamente. Amigo. Un tos ahí. ¿Qué es esto? No. Terrible. Así que... Espero hacer un directo de eso. Ya abriendo mejoras. Abriendo los fichajes. Para dejarlos listos. Y... También algo importante. El otro día les dije... Bueno, les dejé una encuesta. Mira, este es caro. Les dejé una encuesta. Preguntándoles... ¿Qué es lo que querían? ¿Ya qué es lo que querían? En los resúmenes de FUT Champions. Si querían que los comentara por encima o los dejara como lo estamos haciendo hasta ahora con el audio del directo, de los directos. Y más de la mitad votaron de que preferían los resúmenes comentados por encima. Como lo hacíamos antes. Así que vamos a volver a ese método de resúmenes. Ya para que estén ahí... Para que lo sepan. ¿Igual me gusta más? Sí, la verdad. Ya pensé que iba a ser mejor la reacción en vivo. Ya de los partidos. En directo de los partidos. Pero la verdad es que igual se crean muchos espacios vacíos en los que no hablo. Y como que se producen silencios incómodos. Entonces, mejor ahí que los comentemos por encima. Porque yo tampoco hablo mucho cuando juego. Y bueno, eso va a ser más que nada, amigos. Directo de mejoras hoy por la noche. No voy a jugar, creo yo. Pero igual para estar ahí un buen rato haciendo mejoritas. Abriendo sobre. Y eso. Ya en la noche vemos también los fichajes. Porque tenemos un millón. Para ver que se puede mejorar en el equipo. Y que ustedes también me ayuden. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero.